hola muy buenas espero que estéis bien os vengo con un vídeo que seguramente a muchos os ayudará es el tema de cómo cambiar la hora o la configuración digamos cómo poder interactuar con la pantalla que viene con nuestro coche en este caso yo tengo un peugeot 307 y la hora pues mira si es la hora del verano de invierno pues se va cambiando entonces tengo que cambiarla antes como lo hacía pues desmontaba la radio montaba la radio original y lo hacía vale lo hacía con la radio original hasta que gracias a vosotros estando un poco investigando y gracias a vosotros también vuestros comentarios pues han ayudado muchísimo porque yo estuve mirándolos y he visto que un seguidor ha puesto cómo se puede hacer entonces lo he probado y gracias a él pues os voy a hacer este vídeo para todos los que vais a verlo ahora podéis hacerlo fácilmente yo recuerdo primero os digo que modelo tengo yo tengo peugeot 307 sw de modelo 2005 es un coche pues familiar vale pero no pasa nada cualquier cosa en principio debería funcionar y la radio es una junsun entonces para hacerlo deberíamos cambiar nuestro campus adaptarlo a nuestro coche para eso tenemos que ir a los ajustes de la radio vale en los ajustes que vienen de la radio original y tenemos que ir a donde pone car frontman y abajo del todo nos pone sobre dispositivo le damos aquí aquí a la derecha arriba un engranaje le damos que son unos ajustes nos salta un pop-up de un menú oculto en mi caso al ser una junsun v1 pro en nombre el número es 8 8 7 8 vale algunos que varían pero esto tenéis que con que contactar con vuestro el proveedor que os ha vendido la radio os dirá cuál es el código para entrar a este menú oculto en este menú oculto intentemos no tocar gran cosa porque si no a lo mejor fastidiamos algo que no sabemos de qué van entonces lo que sí que tenemos que tocar es el tema del campus que es el can type para poder configurar nuestro campus para que funcione con el modelo digamos él con el software para que funcione nuestro nuestra pantalla para poder tocar y interpretar y tocar la pantalla que viene con el coche no yo que tenía yo tenía puesto que otro modelo vale y no me funcionaba por eso pues me he hecho un lío pero en estando investigando pues he encontrado que el apartado rzc hay un número 284 que es un psa el psa es el grupo de peugeot renault todos estos y tiene que tener la palabra scr yo tenía puesto sólo el psa por eso no me funcionaba pero teniendo el psa scr que es screen screen que es la pantalla esa de arriba pues le dais aquí con lo cogéis y configuráis como podéis ver que ya os aparece el modelo 307 tanto de 2004 hasta 2013 408 408 sw 408 cc todos estos modelos debería funcionar en el psa screen le damos le damos a 6 y o nos dirá que tengamos que reiniciar la radio una vez reiniciada la radio ya deberíamos poder pues con el mando podéis subir bajar el volumen esto ya esto lo podéis estar haciendo ya a partir de ahora pero el objetivo final es que esa pantallita podamos interactuar con ella como lo hacemos primero antes que nada si tenemos una gama launcher que es este lanzador que estáis viendo aquí muy bonito el único problema de la gama launcher es que no tiene una aplicación en dentro de las apps tiene que haber una aplicación que no la no la muestra porque para él en no está como oculta para él no sabe no sabe dónde está entonces no nos la pone y tampoco la podemos poner como acceso directo pero para eso hay un truquillo que es como vamos a interactuar con la pantalla a lo mejor solamente para cambiar la reloj o lo que sea tenemos que ir a cambiar el lanzador y dejarlo como el lanzador original si vosotros ya venís con un lanzador original este paso os lo saltáis porque no tenéis en la gama la un ser instalado pero si lo tenéis instalado que os lo recomiendo que lo tengáis lo mejor es que vayáis aquí al engranaje este da gama launcher y abajo del todo casi abajo del todo hay un apartado que pone pantalla de inicio le damos aquí nos abrirá los ajustes determinados y aquí donde pone aplicación de pantalla principal elegimos el launcher que es que viene por defecto entonces ya directamente nos saltará el lanzador que viene por defecto entonces ahora si os fijáis si le damos o vamos por aquí o le damos a las aplicaciones nos aparece una aplicación que se llama info del coche si le damos aquí ya podéis ver que aparece el drive info key set y amp set el que nos importa es el key set vale el key set es el que interactúa con la pantalla principal del coche entonces si le damos aquí podéis ver que ya nos aparece esto si le damos por ejemplo a menú le voy a dar y vamos a acercarnos a la pantalla para que lo podáis ver bien si le doy a menú ya podéis ver como ya me aparece lo que viene a ser pues el menú de la pantalla principal del coche si les damos a las flechas pues nos va a ir cambiando voy a hacerlo así para que lo veáis bien bueno no se ve del todo del todo bien estamos de noche pero si yo le doy a que las flechas pues ya puedo ir configurando si le doy aquí que es la configuración le doy a ok ya puedo entrar dentro y tengo la configuración de la pantalla selección del idioma bueno todo lo que viene a ser la configuración principal que viene con el coche no le damos a ok y aquí podemos arreglar la hora si le damos a ok ya podéis ver cómo podemos estar toqueteando para poder cambiar la hora la fecha bla 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 y si le damos a es que es volver para atrás o salir pues nos va a ir saliendo nos va a ir saliendo hasta llegar pues a la pantalla principal bien pues eso es todo espero que os haya ayudado este vídeo y cuando tengáis ya configurado la hora y todo ya podéis saber ya podéis cambiar a gama launcher para cambiar a gama launcher es el mismo proceso solo que tenéis que abrir las aplicaciones venís a donde pone a gama launcher es esta maravilla de aquí vale pero este vídeo no no es para hablar de ello vale pero para dejarlo como como por defecto tenéis que volver a hacer el mismo proceso vais a ajustes abajo del todo pantalla de inicio y dejáis la pantalla de inicio como a gama launcher y ahora ya ya será siempre que cerráis el coche y lo volvéis a abrir a gama launcher siempre va a ser la pantalla principal pues espero que os haya ayudado muchísimo este vídeo porque a mí sinceramente me ha servido y me ha ayudado muchísimo gracias a vuestros comentarios y nada seguimos así y seguimos dando más consejos al canal y cualquier duda cualquier comentario que tengáis pues no dudéis en ponerlo debajo de este vídeo nos vemos en otro vídeo que nos vemos en el próximo vídeo